¿Alguna vez notaste esto en las películas de Cars? Pues si lo recordamos al inicio de la primera película de Cars, se nos mostraría como es que en algunos corredores, se les colocaría una cámara en su parte trasera. Esto con el fin de mirar más cerca la carrera. Pero si tomamos en cuenta que en el universo de Cars, los automóviles serían personas como nosotros en la vida real, nos daremos cuenta que estos en realidad tendrían una cámara pegada al trasero. Algo que en realidad no sería muy apto tratándose de una película para niños.